Sony, le vamos a hacer la pregunta definitiva Si ella sabe del doppelganger que hay aquí en la casa Si quieres aparecer en los saludos, corre al video donde Sony y yo acampamos con un skinwalker Y deja este emoji misterioso Bienvenidos al canal Más perrón Bastante más perrón El día de hoy vamos a hacer algo que nunca antes se ha hecho en todo internet Vamos a confrontar a un verdadero skinwalker O debería decir doppelganger En el video pasado hubo sucesos bastante extraños Encontré muchas máscaras No creo que tenga alguna explicación Así que vamos a confrontarla, vamos a ir de frente Y vamos a decirle Sony que significa esto Va a suceder en un momento random de este video Para que no te pierdas ni un segundo Para entrenarnos y que al momento que ella reaccione Podemos saber si eso no es un doppelganger Vamos a practicar con ese no es mi vecino Quiero que pongan muchísima atención Que vean todas las reacciones, los rostros de los vecinos Para que identifiquen cual es y cual no es Yo espero que con esto ya tenga suficiente entrenamiento Para el momento en que le diga a Sony Y le pregunte si ella también es un doppelganger Nos llamamos Ignacio Alvarado Estoy nervioso, aquí vamos El siguiente cortometraje es una producción de la DDD Departamento de Detección de Doppelgangers Eres el nuevo portero de tu edificio Tu trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio Es o no es un doppelganger Vamos a estar muy bien entrenados Como todos sabemos los doppelgangers tienen la capacidad De transformarse en alguien más Y hacerse pasar por ellos Pero algunos no son tan buenos en ello Y pueden generar imperfección Tiene como granos ¿verdad? No puedes dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos ¡Ya! ¿Dónde están los doppelgangers? Quiero descubrirlos Reciba documentos por esta ventanilla Documentos, no dinero ¿Así? Se determina que se trata de un doppelganger Presione el botón de emergencia y llame al 3312 Para llamar por teléfono Presione el teléfono Pues sí ¿verdad? Su trabajo es muy importante así que hágalo bien Por último felicitamos al portero del mes Henry No es que hiciera un excelente trabajo Pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelgangers O sea como Henry Pero mejor Ok, esto está muy muy creepy Es el de Monster Inc ¿no? No ordenaste tu papeleo Como pudo observar en el video Video introductorio Solo no tenga que leer Soy muy malo leyendo Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán el ingreso Algunos de ellos no estarán en la lista Esa se llamaba Nacha En cuyo caso marcará en la lista que no se encuentran en la lista Ah ok No olvide también No leí lo anterior ¿Qué dijo antes? Revisa el vencimiento de las identificaciones Es febrero del 55 Ok, un payaso Un payaso ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo cientos de personas ven a este payaso en sus sueños Si este payaso aparece en tus sueños no aceptes ningún juego con él ¡Pero ya estoy jugando! Eh, ya se fue ¿Tenía que abrirle? No creo, ¿verdad? Muy atentas, muy atentos Tenemos que entrenarnos para ser perfectos descubridores de doppelganger Pues ese sí tiene cara de doppelganger, ¿no? A ver, vamos a revisar Dice que es Nacha Pero no se parece a la foto Apartamento 204 Vengo de mi trabajo como cocinera A ver, marcamos No sé cómo marcar 2, 2 No hay 0 ¿Cómo le marcamos? No manches A ver, la identificación está bien Pero tienes una apariencia extraña Si hay solicitud de ingreso y si estás en la lista Ah, tengo que interrogar ¿Mi apariencia? Sí, eso dije ¿Qué tienen de mal mis ojos? ¿Pero qué? Tienes una enfermedad en los ojos Son ojos de humano normal No, no, le quiero abrir ¿Qué hago? ¿Emergencia? 3, 3, 1, 2 ¿Hola, seguridad? No, todavía no contesté Sí, tengo un doppelganger Trae ojos El rayador de queso Se enviaron agentes al edificio Qué eficiente Espera que se ejacute la limpieza Pero no quiero la limpieza Quiero seguridad Completado Puede continuar con su trabajo Oye, qué bien lo estamos haciendo Este trabajo merece un aguinaldo A ver Selene Sverch Creo que estaba en la lista Sí, sí aparece Ok, adelante Ay, no llené el formulario No manches Calamardo, guapo Buenas tardes Isaac Gauss Soy residente Vengo de mi trabajo como reportero Ah Pues yo soy re-reportero Interrogar ¿No estoy en la lista de hoy? No estás, amigo No vas a poder pasar ¿Crees que por tus ojos azules Voy a caer en la profundidad del color? Está bien Pásale Me convenció Acéptenlo Era muy galante Ah, este trabajo es muy sencillo Oh my god En este edificio no se discrimina Por apariencia, sexo, raza, religión Ni clase social Así que vamos a llenar el formato Como siempre Selene Sverch Sí está en la lista Identificación Apariencia Pues es extraña Pero si le digo que se ve mal Pues la estoy discriminando Entonces digamos que está bien Solicitud de ingreso Sí está en la lista Pero se ve extraña Ni siquiera puede hablar No manches A ver, dame un segundo Es que se me resbaló El dedo Cáiganle con los refuerzos Pero a toda mecha Que se me están metiendo Los doppelgangers Rápido, rápido Se envía de un grupo Sí, sí, sí Uff Voy a continuar con su trabajo Ni siquiera aún Lo hiciste bien Sigue así Nunca cambies Oh my god Eh Nombre 42 Motivo 1 Más 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 1 No señor No pasa No, no aparece ¿De qué departamento es? 42 Dice Vamos a ver Ni siquiera hay departamento 42 A ver, vamos a ver Qué pasa si le abro Y le cierro rápidamente No manches Atravesó la puerta ¿Vieron eso? Oh my god Por andar jugando Ya lo dejé pasar Señora, no tengo tiempo Pásese rápido Llamamos o no llamamos ¿Ustedes qué harían en mi lugar? La regué La regué claramente No manches No manches No, no, no Ya se pasó otro No cerré la puerta No Ese acaba de entrar Ese ya entró dos veces O sea que este sí es el verdadero Pásale No manches Ya dije pasar dos No se pasen Yo diría que sí es la original ¿Está en la lista? Sí, podría ser el Enais Verge O Selene Verge Vamos a ver ¿Y la identificación? ¿No trajo? No, no trae Aquí está la identificación Ah, muy bien 3 del 80 Pues creo que sí, ¿no? Un trabajo muy sencillo No tan rápido No tan rápido Calamardo Buenas tardes A ver No, este trae sombrero Trae sombrero Es doppelganger Es doppelganger No me van a engañar Rápido, rápido Contesta, rápido Ojo de loco No me equivoco Uf Voy a mandarme a los agentes Oigan, soy un naz Ni siquiera tengo que revisar Las identificaciones Y pum Paz, paz Doppelgangers Tiemble Buenas tardes Ay, tiene cara De que lo conozco Este, ¿cómo se llama? Steven Ruth Boys No, no, no lo conozco A ver Dice Apartamento 0303 Pero la nariz Aquí solo hay dos opciones O se machucó la nariz con la puerta O es un doppelganger No, vamos a marcar a su casa Este no me va a engañar Nariz grande Ah, no, pues si tiene nariz grande Chloe Ruth Boys No, yo voy a marcar en este preciso instante No me van a engañar No por nada obtuve el puesto de guardia de inseguridad Ah, no manches Se me trabo el teléfono horrible Se traba bien cañón Ahora sí le caímos en la movida Si así ya me lo han hecho varias veces Habla McCloy Ruth Boys Mi hijo no se encuentra en casa ¿Ya regresó? Ah, qué buena coartada Tener un doppelganger en tu departamento Fingiendo que es tu papá No vas a entrar, mijo Aquí no entra ni un doppelganger Hombre, si soy re bueno para este juego Más fácil Despacho a todos Que nadie entre Cerrado el edificio Por cuarentena de doppelgangers Rápido Mándelo Mándelo Rápido Perfecto Si era doppelganger ¿Qué les dije? Si no me hubieran dicho No, no es doppelganger Pero si era Ah, si está igualita Nacha Micaelis Pero tiene un ojo verde Y uno azul Y aquí está en blanco y negro ¿Quién sacó esta impresión? A ver, la identificación 73 Ok A ver, vamos a revisar ¿De qué departamento es? No dice Un momento No se mueva Tengo que revisar los documentos Ojo, derecho, azul, izquierdo Verde, cabello rizado Derecho, azul, izquierdo Verde ¿Pero aquí cuál es la izquierda? ¿Su izquierda o mi izquierda? Pues digamos que sí es Pero no me llenó la solicitud de ingreso ¿Por qué no la trajo? Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso Sí, ya sé que olvidó mostrarla Residente del edificio Mi apartamento es el 04 del 6 Ah, muy buena coartada Vamos a marcar A mí no me van a engañar 1346 Habla Anastacha Mi madre no se encuentra en casa Lo que sea Bueno, está bien, pásenle Solo por esta vez, eh Acuérdense que estamos en cuarentena Nadie pasa No manches No Era un doppelganger Nos engañó Eliminé dos vecinos No se pasen Ingresaron tres doppels Rango C O sea, de Carlos Vamos a hacer lo que nunca se debe hacer en este juego de That's Not My Neighbor Dejar pasar a todos Sean doppelgangers o no Dejarlos pasar Dice la leyenda que si los dejas pasar a todos Cuando acaba la partida te muestra la foto de un verdadero doppelganger ¿Será verdad? Vamos a descubrirlo No, pues ya todos parecen doppelgangers Sí, pase usted Señora que no es doppelganger Por favor Es más, pasen todos No manches Esa acaba de pasar, ¿verdad? ¿Cuál de las dos será la verdadera? Esa no es Skinwalker Claramente que pase Esa ya pasó tres veces No manches Dos de esas eran doppelgangers Es así Como que lo he visto en el elevador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No manches Ese estaba bien creepy Ese ya había pasado Pero sin monóculo Ah, esa parece una señora normal Ok, creo que hasta ahora Está funcionando ¿Esa no estaba en la lista o sí? No, esa definitivamente no estaba en la lista Ese señor sí Sí lo había en la lista Ahí viene Pero sin sombrero En cualquier momento puede aparecer Muy atentas Muy atentos Yo creo que el bug está a punto de pasar Y ya había entrado antes, ¿verdad? Esto está muy creepy Esto está muy creepy Tengo miedo Ese tipo ya pasó como diez veces Se repiten los vecinos El calamardo Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero de ojos verdes No me acuerdo ¿Se acuerdan? ¡Puede ser! ¡Soy daltónico! ¡No manches! Wow, ¿vieron eso? Sí funcionó Ahora supuestamente Los vecinos que pidan entrar Van a empezar a darnos mensajes extraños Ya está activado el bug Veamos si es verdad Ay, me va a dar mucho miedo Si sí funciona Ok, dijo hola No, no dijo nada extraño Robertsky Pitchman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ve normal Se ve como una persona normal Hasta ahora nadie No se ha dicho nada extraño ¡No manches! ¿Qué dijo? Se ve como un mensaje ahí rápido, ¿verdad? Como que parpadeó otro mensaje ¿O me imaginé? Bueno, claramente Tú eres un doppelganger Así que vamos a activarlo Ay, no funciona No sé si no funciona el teléfono O mi mano El otro día usé un jabón A prueba de agua Y tengo las manos resbalosas Desde entonces Bueno, ya pásale Nomás no le digas a nadie A ver, ¿creen que aparezca otra cosa extraña? Buenas tardes, dice A ver, identificación Mia Stone Presidente del edificio Pero tienen que llenar esta solicitud Cada que entran Que flujera, ¿no? Ah, no, pues ya pásale Ya ni modo Ella sí no vive en el edificio Ah, no, sí Es Anastacha Mikaelis Sí se parece a la de la foto Pero no sé Me late como que no Dice que hay de raro con mi apariencia Todo está en regla con mi apariencia Lo que sea Vamos a hacer una llamada Vamos a ver si realmente eres quien dice ser Anastacha Mikaelis Es hija de Nacha Mikaelis Vamos a marcar 1, 3, 4, 6 Me late que es Skinwalker Esta es una Skinwalker Doña Mikaela Aquí tenemos a una supuesta hija suya Para corroborar si esta Mi hija no se encuentra en casa Ah, ok Está bien, está bien Pásale pues Ahora no ha habido doble mentes Ay, no, no, no Espérate, espérate Ya se pasó Ah, al fin era el William Afton William Afton Tampoco vamos a revisar a todos, ¿no? Imagínense Pues estaría yo perdiendo mucho el tiempo A ver, dice Zapatero Pues sí tiene cara de zapatero Pásale Ay, qué duro es el guardia de inseguridad Hola Pásale Ah, no quiere pasar ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? Eh... No sé Dime tú ¿Cómo que incorrecto? Espérate ¿No te quieres pasar? Ese sí está bien raro No se quiso pasar Este ya había entrado, ¿no? ¿Qué pasó? Se quedó fuera de su casa, ¿verdad? Se le olvidaron las llaves Pásale ¡No manches! Eres Skinwalker Espero que estamos listos Ya podemos detectar fácilmente a un doppelganger o a un skinwalker Ok, estoy nervioso Pero vamos a decirle a Sony Si ella en realidad es un doppelganger Para que nos explique estos extraños sucesos Que ocurrieron en el campamento Suscríbanse Para que vaya a decirle Dale click en suscribir Suscríbete Ya vemos que allá arriba y no está Sony Sony Ay, ¿dónde estará? Debe estar por aquí en algún lugar Sony Le vamos a hacer la pregunta definitiva Si ella sabe del skinwalker o del doppelganger que hay aquí en la casa O de plano Si ella será un skinwalker Aunque se ve la lavadora A lo mejor está allá A ver, ¿nos asomamos? Vamos a preguntarle Vamos a llegar al fondo de esto Sí, a lo mejor está ahí Sony Ay, qué raro Está todo tirado Ella nunca deja así la ropa Aunque sí está perdida la lavadora Eso es lo extraño Ay, no puede ser Hijo, se ve que ni iba a hacer la pregunta Ay, no puede ser Ay de la independently No puede ser Ay de laública Ay de la opposed Ay de la eyeball Y no puede ser Ay de la información Más Abone